Buenas noches Chile Quien se la sepa, durisimo con nosotros Corazón indivente, dime que yo te voy a complacer Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, si era tu vida Tú eras mi mujer, mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría, te da nuestro ser La razón es la sube melodía Y una policía, que te quiere ser Por ti me he vuelto un poeta Amor y más en mi vieja empresa Vivo ancianos, pero no te ofrezca Un caramelo con besos Y así te traigan de aquí Por ti me he vuelto un poeta Y ahora tengo mi locas reflejas Un armario de páginas completas Y así me he vuelto un poeta ¡Duro! ¡Duro! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Dale, amigo! ¡Muy feliz, 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 feliz! Voy a ser feliz, tenerte Me imagino la contrigo de la muerte Siempre que me acerco, mi ventana para verte Y ahora tengo que decirte Mañana traiga suerte Me arrepiento Y en el sueño de tu razón Para ser realidad No te pasó como ilusión O la sensación de falta de razón La combinación de amor con asesión ¡Tú me gustas! Tu me regalo Tu me asusta Hay que encontrarlo Y estoy buscando la oportunidad Para enfrentarlo Porque me yo voy a matar Por un plan polar ¡Duro, duro! Por ti me he vuelto un poeta Cuando rimos en mi vieja novela Vivo en cielo esperando un poeta Para pedirle un deseo Que te traigas de aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya no tengo mi locas de ventas Un armario de pagina completa Y el trigo cuando te veo Y eso me hace feliz ¡Muy feliz! ¡Feliz! 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 Por ti me he vuelto un poeta Cuando rimos en mi vieja novela Vivo en cielo esperando un poeta Para pedirle un deseo Que te traigas de aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya no tengo mi locas de ventas Un armario de pagina completa En el trigo cuando te veo Y eso me hace feliz ¡Feliz! 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 Para nosotros es un verdadero placer estar aquí Y temprano estábamos hablando con un compañero Con un amigo chileno Y le decíamos que Al ver como todo el país se une Por esta bonita causa Las personas que no somos de Chile Y observamos El amor que se dan entre todos los chilenos ¿Cómo no amar esta patria también? Así que Hay que sensibilizarse Hay que tratar de sobrepasar la meta Por personas que quizás No tienen la oportunidad de vivir la vida en plenitud Y nosotros podemos Darles esa esperanza Personas que Son incapaces de quejarse por tonterías Y que están dispuestos a luchar por esta vida Porque vale la pena luchar por esta vida Así que La vida es bella Hay que seguir luchando Vamos a llegar a la meta Vamos a Cumplicar la meta Claro que sí Y para seguir con la buena energía Quisiéramos la próxima canción Dedicársela a todas las niñas bonitas Que se encuentran presentes Dice así Yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye Tu reconocimiento Y cuando lo oye Lo que siento por ti Es hermura y pasión No me hace Yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací Yo nací Para ti Tanto amor para mí Y ahora sé Que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que duelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi angelicero Me queda pequeña La frase te quiero Tu beso mis labios Que dicen te amo Cuando estamos juntos Mas nos enamoramos Que hay amor Con tu corazón arriba Que hay amor Amor Acá hay amor Amor Acá hay amor Amor Acá hay Ay 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 Amor Si una nube Sube Te pongo tan trombo de la mano Por el rojo que camino en las nubes Parece mentira Que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Me agradezco al tiempo Me ha demostrado que la cosa buena llega en cualquier momento Yo no imaginaba que fuera un día este sentimiento Un amor puro y natural ¡Tú van a estar duro! ¡Manito arriba! Me ha demostrado que la cosa buena llega en cualquier momento Yo no imaginaba que fuera un día este sentimiento Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría ¿Cómo sabrías que tú pasaría que ibas a ser mía? Y que yo querría amarte por siempre ¡Mi niña bonita! ¡Mi niña bonita! Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelvo más alto del cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi angelicero Mi vida pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Acá hay amor Acá hay amor Acá hay amor, amor, acá hay amor Acá hay amor, acá hay amor Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabrera Chico y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña Tú y únicamente con mi niña bonita Estadio Acá hay amor Acá hay amor Acá hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, 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 ay Mi niña bonita, mi dulce princesa Y siento que vuelo Si tengo de cerca Gracias Chile, que Dios me lo bendiga Gracias Aplausos para Chino y Nacho Gracias Gracias Chino y Nacho por venir de Venezuela directamente al Teletón Gracias por colaborar, quiero que se lleven el corazón de la Teletón como siempre Un gran aplauso para Chino y Nacho ¡Vamos Chino y Nacho! 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 CC por Antarctica Films Argentina